¿En qué trabajas? Como yo, por ejemplo, yo cuido niños, imagínate ¡Ay! Es Baby City ¿Eres Baby City? ¡Toma la verdad! Daycare, ¿neta güey? Sí ¿Cuántos niños cuidas ahí en tu casa o dónde? Pues sí, en la casa cuido como cinco chavalitos Pero son puros así de mis sobrinas y todo eso O sea, puros familiares Porque tú sabes que cuidar niños es una gran responsabilidad No, sí, de la madre Pero te pagan Claro, claro que sí Oye Isidro, ahora, ¿tu esposa en qué trabaja? En la constru Ella es mesera ¿Quién gana más, Chilo? ¿Tu esposa o tú en el daycare? Fíjate que ella gana más Pero de repente casi lo mismo Porque pues ella gasta gas, gasta todo Si yo en la casa no gasto nada ¿Qué te parece esto? Tiene tome Mira, tenemos a María con nosotros Hola, María, ¿qué pasa? Ah, sí, guapa Oye, María, ¿tú conoces a alguien que tiene un trabajo así? Mujer, trabajo de hombre Pues yo, yo soy troquera Este, la verdad que a la gente no se le puede entender Porque, mira, mi ex esposo me demandó porque yo trabajaba demasiado Te demandó ¿Andas en el trailer ahorita? Sí Ahora Ah, chilo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Mari? Sí, vamos para Tucson, ahorita, aquí en Arizona Salud Aquí es mi trabajo ¿Qué cargas, Mari? ¿Qué cargas? ¿Nas malgotas? Ah, puras cajas Puras cajas de cartón Ah Puras cajas nuevas para todas las compañías Oye, ¿y si te respetan como mujer ahí en la industria? Ahí en lo que te mueves Ah, pues fíjate que la verdad que sí, sí, en algunas partes sí Pero, ah, yo creo que como, pues soy, era la única mujer Ahorita ya hay como otra, otras dos personas Pero sí, en realidad que a veces se pasan Se pasan, la verdad, porque como, no sé No sé si es por aquel que te tienen O porque haces el trabajo de los hombres ¿Hacen teoría de discriminación? ¿Te han visto mal? Sí, sí, o sea, eso, ellos, ellos piensan que Que, ah, porque uno es mujer, porque estoy sola Porque no tengo marido, yo creo, o sea, pueden pasarse delitos Pero, pero no, yo no necesito remos para nadar O sea, yo me despiendo yo sola Sí, date a respetar y no pasa nada Sí, claro, claro Y cualquier cosa tienes a tu, me imagino que tu manager, pues te defiende cualquier cosa, ¿no? Ah, no te creas, no te creas Porque ellos, todo el tiempo yo creo en ese trabajo La gente piensa doblemente, o sea, toma las cosas dobles Porque si yo soy amable, si yo les ofrezco algo de comer Si yo les llevo comida, lo que sea Ya piensan que es que, ah, ya ¿Vienes conmigo? Sí ¿Pero no te sientes solita ahí en el camino? ¿A poco no necesita alguien que está masajeando el hombrito ahí manejando? Sí, contando chistes ahí ¿Para qué más vale sola que mala acompañada? No, no, no Para chistes, escucha el show de nosotros y ahí No te amargues, pues No, no, yo estoy feliz, estoy feliz Escuchándolos aquí a ustedes Y luego irán manejando bien a gusto Sí, oye, oye, María A mí lo que me gusta de los traileros Porque mi familia, mi papá y mi hermano son traileros Son los códigos que se avientan ¿Y qué te pasó a ti? ¿Qué te gustó? No, a mí no me gustó la chafireteada Nomás se quedó con la defensa del trailer No, a mí no me gustó, sí, lo dejó a ti ¿Habéis este piso? No, a mí no me gustó Sin duro El día A mí me gustó Sitive S busca Sí Lo que no me gustó